Empezar con, son dos casos clínicos pequeños y vamos a ver pues el primero. Es una paciente femenina de 25 años de edad, cursando un embarazo de 22 semanas y el día de hoy fue, las 22 semanas están corroboradas por Fumi, es confiable y también por ultrasonido. Ella tiene antecedentes de ser el segundo embarazo, que no tuvo partos, fue cesárea, fue por macrosómico, fue en el 2019 y tiene, la menarquía fue a los 11 años, sus ciclos son regulares de 28 por 5, la vida sexual la inició a los 19 años y ha tenido una pareja sexual. De antecedentes personales, tiene, patológicos tiene sobrepeso, los no patológicos están negados, los heredofamiliares es una mamá con diabetes y un padre con hipertensión y obesidad. Nunca ha tenido transfusiones, niega alergias y acude solo por su control a la unidad, su control prenatal, no tiene ningún síntoma. Y pues vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuál sería un estudio que se le solicitaría? Ella llegó a la semana 22 y dentro pues de lo que estamos viendo, la vamos a citar a la semana 26. ¿Alguien, no sé, alguien? La carga de tolerancia con 75 gramos. Ok, muy bien. Vamos a ver. Bueno, salieron unos resultados, pues tú mismo, Julibert, unos resultados que se obtuvieron que fueron una glucosa basal de 90, una glucosa a la primera hora de 190 y una glucosa a la segunda hora que fueron de 150 miligramos sobre decilitro. Con estos valores, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, se le daría un diagnóstico, pero ¿cuál sería? Pues ya nadie habría que estacionar por la elevación en la primera hora. Ok, sí, muy bien. Y pues porque ya estamos viendo que pasaron las semanas como mínimo que necesitábamos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea que se pudiera utilizar con ella? Dieta. Ok, Clemente, dices qué dieta, ¿verdad? Ejercicio, mínimo 30 minutos. Dale dieta, ejercicio. Muy bien. Sí, la primera opción que pudiéramos utilizar con ella, pues sería hacer los cambios en el estilo de vida, las modificaciones en cuanto a la alimentación saludable, el ejercicio, para ver cómo puede estar la situación con ella y ver si puede tener un control. La citamos dos semanas después para ver los laboratorios después de una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Y tenemos unos resultados de una glucosa de 92, una glucosa a la primera hora de 135 y a la segunda hora de 119. Con estos valores recuerden que son diferentes porque estábamos buscando la meta en esta ocasión porque ya han pasado dos semanas que le dimos un tratamiento, que en este caso fue la situación de la alimentación y cambios en el estilo de vida. en este panorama que se ve, cómo se catalogaría a la paciente y qué es lo que se haría. Tiene buen control, hay que seguir con las medidas de la alimentación y la actividad física que se está implementando. Exacto, sí, muy bien, porque recuerden que lo que estábamos teniendo pues era nada más, después de que lo hubiéramos visto a las dos semanas, de haberle dado un tratamiento, era como decidiríamos si cambiábamos o no. Entonces, como ella se encontró dentro de lo normal, entonces vamos a seguir nada más dándole la terapia con nutrición y estilo de vida. En el segundo caso clínico, pues vamos a ver esta situación que es una femenina de 19 años que está cursando un embarazo de 11 semanas con una funda confiable, es su primer embarazo y todos los antecedentes en cuanto a ginecoestétricos están normales. La paciente de antecedente personal patológico tiene una diabetes mellitus tipo 1 y ella está en tratamiento con insulina NPH, no tiene antecedentes personales no patológicos y de los familiares es una madre con diabetes y un padre con hipertensión y obesidad. El resto está dentro de lo normal, acude al control y se refiere a sintomática. Con esta paciente, ¿qué diagnóstico podríamos establecer? La diabetes mellitus pregestacional. La diabetes mellitus pregestacional. Exacto, sí, ella ya tenía un diagnóstico de la diabetes de tipo 1 y ya estaba utilizando un tratamiento. Entonces, lo importante aquí es como está antes de las 13 semanas, pues ya podemos tenerlo como la preexistente o diabetes mellitus pregestacional. Y el tratamiento que vamos a tener con ella, ¿cuál sería? Pues continuar. Sí, continuar con la NPH. Sí, vamos a continuar el tratamiento que ella tenía, en este caso pues no vamos a modificarlo, es lo que ella necesita en esta situación para su diagnóstico de diabetes tipo 1. Vamos a ver. ¿Qué laboratorios se podrían solicitar tomando en cuenta el diagnóstico que ella tiene y las semanas a la que nos está visitando? Como más diabética tipo 1 necesitamos la hemoglobina glicociclada. Perfil tiroidea. Perfil tiroidea. Perfil tiroideo. Perfil tiroidea. Perfil tiroidea. con ella por la situación que tiene de su embarazo con el diagnóstico ya preexistente. Muy bien. Y pues bueno, eso sería todo para concluir lo de la clase pasada. Listo. De insulinización en diabetes mellitus tipo 2. Ahorita vamos a tocar más que nada de lo que no se ha hablado de diabetes mellitus tipo 1 un poquito y algunos aspectos sobre todo de la educación al paciente y complicaciones en el tratamiento con insulina. Ok. Pues hay unas que les voy a dar, me las voy a pasar porque son cosas que ya hemos repetido y también vamos a hablar de dislipidemias entonces para darle rapidito. Bueno, este, insulinización. Los objetivos de cuando se trata un paciente con insulina, este, lo que se va a tratar de hacer es pues remedar un poco lo que es la producción insulina como lo debería ser normal. Y en pacientes, sobre todo en diabetes tipo 1 que la insulina pues ya no hay insulina en el cuerpo, lo que vamos a hacer es imitar un poco lo fisiológico. Para que el paciente pueda tener sus controles metabólicos a corto y a largo plazo. Bueno, las indicaciones para iniciar insulina en terapia pues va a ser diabetes tipo 1, en hiperglicemias severas, pérdida de peso o en diabetes mellitus tipo 2 en donde ya se trató el paciente con un hipoglucimiento oral, a veces hasta 2 y no presenta control, este, se considera el inicio de la insulina en terapia. También pues como ahorita comentamos, dado el caso de diabetes que es personal, pues se puede también empezar la insulina en terapia y también cuando hay terapia con corticoides. Entonces, aquí existe una imagen de la producción fisiológica de la insulina, los picos que se presentan a lo largo del día, así como la producción basal de pequeñas cantidades en 24 horas. Estos son los picos que con la insulina que le aplicamos pues queremos más o menos como imitar un poco. En el tratamiento con insulina, este, vamos a indicar varias aplicaciones. La primera, bueno, es la insulina basal en el que el objetivo es proporcionar pequeñas cantidades a lo largo de 24 horas. Los bolos en la comida o antes de la comida que va a compensar los picos de glucemia. Y el bolo corrector que pretende corregir una cifra elevada de glucemia y llevarla a nivel normal. En las dosis de insulina que se van a manejar para diabetes tipo 1 según la guía de práctica clínica, para cualquier edad, en la fase de remisión o en la llamada luna de miel, va a ser de 0.5 unidades por kilo por día. En preadolescentes, las cifras de la dosis tienen que aumentar un poquito. Para preadolescentes es de 0.7 a 1 unidad por kilo por día y en la pubertad aún más, de 1.2 a 1.5 unidades por día. Según las cifras de la hada, en adultos, más bien en cualquier edad, sería de 0.4 a 1 unidad por kilo por día, excepto en la pubertad en donde se aumenta la dosis. Los esquemas de insulina en la terapia de diabetes tipo 1, en la guía menciona 3. Sin embargo, el intensivo es el más común en el que se va a manejar una insulina basal como la intermedia, que es la NPH, la que más se usa inicialmente, o la ultralenta por las noches. Entonces, se va a sacar la dosis y de 40 a 60% del resto, se van entre las comidas o los prepandriales en las tres comidas del día. Y también se maneja lo de las bombas de infusión de insulina, en el que esta es una bomba de infusión en la que también se va programando la dosis de insulina, se deja de un 45 a un 60% de la insulina total como basal, y el resto en los bolos pre-comidas. Cuando al paciente se le pone la infusión, la bomba de infusión continua, también se debe de educar para que en caso de que la bomba falle, se pueda aplicar la dosis de insulina y pues no quede como a la expectativa del aparato. Antes de iniciar, muy importante, el tratamiento con insulina, se le debe de enseñar al paciente que se debe de hacer un automonitoreo de glucosa capilar. Al iniciar sobre todo, y cuando tiene un descontrol, se pide que se tome la glucosa de tres a cuatro veces al día, es decir, antes de cada comida y antes de dormir. Ya cuando se logra un control, se le pide que sea una vez a la semana. También se le debe demostrar la técnica de aplicación de insulina, explicar los síntomas de hipoglucemia, así como qué debe de hacer en caso de que se presente. Y que dejar en claro lo de las metas de la glucemia, tanto prepandrial y pospandrial. La prepandrial sería de 80 a 130 y pospandrial menor a 180. En la diabetes mellitus tipo 2, si ya se está tratando con hipoglucemia antizorales, se continúa y se le va a agregar el tratamiento con una insulina basal. Lo más común es que se le agrega una de, se le, se introduzca una insulina de acción intermedia como la NPH, o de acción, análogos de acción lenta, que duran, que tienen un efecto de hasta 24 horas. Este cuadro ya lo vimos la clase pasada. Este igual y sale en la, es de la página de la ADA. Como ya lo vimos, le voy a dar más para adelantito. Está bien, está muy bien explicado porque te va diciendo qué hacer o cuántas unidades se deben aumentar, si hay control o si no, o si hay un descontrol del paciente. Este esquema también, ya lo explicó Yuli, ve muy bien la desplazada. Las insulinas. Este es un cuadro en el que nos da una idea de cómo hacer los ajustes de las dosis de insulina cada semana usando el promedio de las determinaciones de glucosa en ayuno, que se va aumentando de dos en dos unidades. Acerca de la educación del paciente en la preparación de la insulina, debe tener muy claro cómo se va a preparar la insulina, es decirle que se debe de agitar, se debe de como rotar suavemente entre las manos, sin agitarla vigorosamente, y la sepsia que se debe hacer en el tampón. Y los tipos de jeringas que se deben de utilizar, que hay jeringas de 100, de 50, de 35 mililitros. La recomendación es acerca de la sepsia, que se debe hacer en el lugar en el que se va a aplicar la insulina, y que en caso de que se estén combinando insulina, bueno, que de hecho lo único que se puede mezclar es la NPH con insulina de acción rápida, primero se debe de cargar la insulina de acción intermedia, perdón, la insulina rápida y luego se carga la intermedia, para que la insulina de acción intermedia no se mezcle con la rápida. También se le ha de explicar la manera en que se debe inyectar la insulina, se debe hacer el coginete entre los dos dedos, dependiendo el área en que se va a aplicar, y el ángulo de la jeringa que es de 90 grados en pacientes que estén un poquito más gorditas, y en las delgadas debe hacer una inclinación de 45 grados, para evitar que se haga, se administre intramuscular. También las especificaciones en el almacenamiento, debe estar en refrigeración, lo que esté como en resguardo, y la que se esté aplicando debe estar en temperatura ambiente, sin exposición a la luz solar, y también especificar que si se lo administra fría, le va a resultar más doloroso, y pues ahí puede intervenir en el apego tratamiento, de que no se la apne porque le duela al aplicársela. También es importante decirles que no se deben de reutilizar las jeringas, y desecharlas en un, pues si no tienen un bote de rojo, desecharlas en un bote de plástico, que no vaya a representar un peligro para las demás personas. Las áreas en las que se debe aplicar la insulina, pues en los brazos, en el abdomen, en los muslos y en los glúteos, se le debe decir la adecuada rotación de las zonas en donde se inyecta. Por decir, si el domingo se inyecta en la mañana la insulina en el abdomen, en la mañana se le dice que al día siguiente, el lunes, se inyecta en el abdomen, pero del otro lado. Porque si no se hace la adecuada rotación de las zonas, puede haber complicaciones como la lipo y la hiperdistrofia. Como vemos aquí en la imagen, la lipo distrofia pues se ven como hundimientos, y en la hiperdistrofia se hacen abultamientos. La hipoglucemia es otra de las complicaciones que pueden presentar estos pacientes. Se presenta cuando la glucosa, bueno, se llama hipoglucemia cuando la glucosa es menor a 70 miligramos por decilitro. Los desencadenantes pueden hacer un ejercicio en la administración de insulina, defecto en la administración de carbohidratos, ejercicio físico y la ingesta de alcohol. Los síntomas de hipoglucemia, los pacientes los deben de tener muy claros, y son síntomas adrenérgicos y colinérgicos. Los adrenérgicos son molipotimia, diaforesis, debilidad, hambre, parestesias, palpitaciones, nauseas, nerviosismo. Y los colinérgicos, cefalea, taquicardia, confusión, ataxia, debilidad motora, trastornos visuales, ansiedad y calidez. En los niños, los síntomas que podemos encontrar de hipoglucemia son irritabilidad, rabietas, hipoactividad. Y los síntomas de una hipoglucemia grave, pues van a ser pérdida de la conciencia o pueden llegar también a convulsionar. Voy a ver las síntomas dependiendo, bueno, perdón, las acciones que vamos a llevar a cabo dependiendo de si es una hipoglucemia leve, moderada o severa, pues van a ser distintas. En la hipoglucemia leve o moderada, en el momento en que el paciente empiece a sentir los síntomas, se le recomienda que tome o que coma una dosis aproximada de 10 a 20 gramos, ya sea de refresco, que sería como una taza, media taza, perdón, de refresco, jugo, leche. Y que en 15 minutos se vuelva a checar la glucemia. Si sigue abajo de 70, se repite otra vez, que vuelva a comer otra vez. Y, bueno, se puede hacer lo mismo que lo anterior y se vuelva a checar la glucosa. Cuando ya se restablezca, se aconseja que tenga una colación, coma una colación en caso de que su siguiente comida vaya a tardar más de dos horas. En la hipoglucemia moderada, aquí viene un error, se administra, cuando el paciente no es hospitalizado, se administra glucagón intramuscular, un miligramo cuando pesa más de 25 kilogramos y 500 microgramos cuando pesa menos de 25 kilogramos. Los niveles de glucosa se checan otra vez a los 10 minutos. Y si hay, hay normoglucemia, y los síntomas mejoran, se recomienda que consuma otra vez una colación de 10, 20 miligramos por vía oral. En la hipoglucemia causada por alcohol, el glucagón es ineficaz y se requiere administración de glucosa intravenosa. Y, pues, en el hospitalizado, pues ya son soluciones intravenosas de solución glucosa, da el 10%, 5 mililitros por vía oral. Ese es un esquema de lo que ya les había dicho, de lo que se tiene que hacer. Lo que puede comer es, pues si le decimos, ingiera 10 gramos de carbohidratos, pues no va a saber qué es, ¿verdad? Puede ser 55 mililitros de bebida energizante con glucosa, 100 mililitros de refresco en cola, 150 mililitros de limonada no dietética, o dos cucharaditas de azúcar, también decía que de miel, miel de abeja. Y los carbohidratos complejos, que son los que se recomiendan ya cuando se restablecen los niveles de glucosa, son una o dos galletas dietéticas, una barra de cereal de avena, pan con mentequillo sándwich, un plato de cereal o una fruta. Respecto al ejercicio físico en pacientes con insulinoterapia, las recomendaciones son que programe el ejercicio para que tenga, pues, chance de que 20 o 30 minutos antes haga ajustes necesarios, o sea, que se tome la glucosa y haga ajustes, este, si se requieren. Se recomienda que antes de la, del ejercicio, ingiera una carga de carbohidratos de 15 gramos, o que la dosis anterior al ejercicio de insulina sea menor. En caso de que los carbohidratos sean menor a 126, debe de consumir carbohidratos y evitar el ejercicio si presenta hipoglucemia menor de 70 o si está en hiperglucemia mayor a 270 miligramos por decilitro. Es menos hacer ejercicio si hay cetonas presentes. Esto es lo que quería comentar de la insulina, no sé si quiera agregar algo para de esto. Sí, pues, nada más hacer hincapié en lo de la dieta, porque ya ven que sobre todo en la noche es muy frecuente que el paciente diga es que no tengo hambre, no ceno, como quiera se pone la insulina y es cuando da más los, es tipo glucemia, entonces nada más recalcarle, sobre todo si le están manejando ahí en la mañana y en la noche, oiga, tiene que cenar, aunque sea algo, y por lo de la insulina, ¿verdad? Pero lo demás está muy bien, creo que muy completo ahí tu clase y sobre todo que bueno que mencionaste también lo de las hipoglucemia y todo. Sí, gracias. Bueno, entonces ahora voy a poner lo de disciplinas. Bueno, ahorita ya vamos a hablar de disciplinas. Es un tema muy importante ya que en México y en el mundo es una causa de morbi-mortalidad, tiene una alta prevalencia y es muy importante porque aparte de esa sintomática, entonces es como un enemigo silencioso que puede provocar enfermedad cardiovascular. Bueno, los objetivos de esta clase va a ser definir las dislipidemias y los tipos que hay, diferenciar mediante estudio de laboratorio de los distintos tipos y conocer el manejo que se le da a las dislipidemias frente a distintas comorbilidades. Las dislipidemias son un conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones normales tanto de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y LDL en sangre que participan como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Dentro de las causas de las hiperlipidemias primarias va a ser la hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, disbetalipoproteinemia, hipertigliceridemia familiar y pues las causas secundarias de una dislipidemia pueden ser la diabetes mellitus, un hipotiroidismo, síndrome nefrótico y uso de fármacos que alteren el perfil de lípidos. Bueno, la importancia de las epidemias ya lo mencioné causa mucha muerte y mucha morbididad a nivel mundial. Los factores de riesgo pues van a ser los pacientes que hombres mayores de 40 años, mujeres mayores de 50 años o en edad postmenopáusica, diabéticos, hipertensos, el tabaquismo, la obesidad, historia familiar de enfermedad cardiovascular temprana menos de 60 años, enfermedades inflamatorias como el lupus y el atriz de reumatoide, enfermedad renal crónica, evidencia de que el paciente ya padeció aterosclerosis, tratamiento con antirretrovirales para VIH y manifestaciones clínicas de hipercolesterolemia familiar y antecedentes familiares de niños con hipercolesterolemia o kilomicronemia. Estos son los factores de riesgo también. El escrutinio se va a realizar en pacientes con factor de riesgo cardiovascular a partir de los 20 años de manera anual o bianual y cada 5 años en los pacientes que no tengan factores de riesgo. Aquí se debe de hacer el escrutinio de riesgo cardiovascular. En la idea de clínica vienen estas dos tablas en donde se manejan varias enfermedades de que si es diabético o no, si fuma, la edad, la presión arterial sistólica y acá abajo vienen las cifras de colesterol. Entonces aquí ubicamos donde tenemos a nuestro paciente y en esta misma tabla nos va a indicar qué riesgo tiene de enfermedad cardiovascular. Si tiene el 2%, el 3, el 3 al 4%, el 5 al 9, el 10 al 14 y mayor al 15%. Se maneja una para hombres y una para mujeres. La estratificación de alto riesgo, muy alto riesgo va a ser en los pacientes que ya tengan una enfermedad coronaria establecida en cada antecedente de infarto agudo al neocardio, revascularización coronaria o una accidente cerebrovascular de tipo isquémico que sea diabético con daño al órgano blanco y que tenga un daño renal. Y aparte que en el globo risk, en las tablas que les presenté ahorita, a partir de que tenga un 10% a 10 años, bueno, todos estos criterios van a darnos una idea de que es un paciente en muy alto riesgo. De alto riesgo, bueno, este va a ser pacientes que tengan hipertensión en descontrol mayor a 180 sobre 100 o disipidemia en descontrol o disipidemia en la temprana y que en el globo risk nos arroja un riesgo de 5 a 10%. Riesgo moderado, pacientes que en el globo risk obtengan de 1 al 5%, enfermedad familiar con enfermedad cardiovascular prematura, obesidad abdominal, sedentarismo y la presencia de una enfermedad crónica inflamatoria. En el riesgo bajo van a ser pacientes pues sin factores de riesgo que nos arrojen de menos de un 1% a 10 años por el globo risk. La prevención primaria de las disipidemias pues bueno, va a ser cambios en el estilo de vida, actividad física, la dieta y la disminución de la ingesta de sal. Todo esto porque sabemos que las disipidemias son causadas por factores ambientales y genéticos y pues bueno, si podemos cambiar alguno de los ambientales pues mejor no. El diagnóstico pues se va a hacer mediante un perfil de líquidos en sangre en donde se van a medir HDL, LDL, triglicéridos y colesterol total. Estos son algoritmos de las guías de práctica clínica para diferenciar de una hipercolesterolemia vamos a tener el colesterol aumentado y si en caso de que también los triglicéridos estén aumentados vamos a hablar de una hiperlipidemia mixta. La hiperlipidemia mixta se va a tratar con estatinas combinados con fibratos o también maneja que según cuál sea cuál de los dos esté más alto se va a tratar si el colesterol es mucho más alto que los triglicéridos se va a tratar con estatinas y si los triglicéridos son los que están más altos con fibratos. En caso de que el colesterol esté alto y los triglicéridos no estén altos se toma se considera también el colesterol HDL y si no está aumentado se piden exámenes de glicemia creatinina examen general de orina y fosfotasa alcalina para buscar intencionalmente una hipercolesterolemia secundaria o un síndrome metabólico. La hipercolesterolemia familiar la vamos a sospechar cuando aparte del colesterol total aumentado el colesterol LDL esté mayor a 160 pero más adelante también dice que pueden estar hasta mayores de 190 vamos a sospechar de una dislipidemia por hipotiroidismo cuando el colesterol total esté aumentado y el colesterol HDL también esté aumentado mayor de 60. El diagnóstico diferencial de hipertrigliceridemia podemos tener hipertrigliceridemia que son que tengan potencial de producir aterogénesis y dislipidemia no aterogénica. la aterogénica que pues va a ser cuando hay triglicéridos de 150 a 300 y que el colesterol esté disminuido perdón la no aterogénica es por estar triglicéridos aumentados y el HDL este normal o mayor a 40 esto puede ser por fármacos por alcohol o por dietas vegetarianas en la en la aterogénica que pues es muy importante detectar los triglicéridos van a estar mayor de 300 o hasta 1000 el colesterol también va a estar aumentado los HDL disminuidos y este esto se va va a estar producido ya sea por diabetes por obesidad por fármacos por insuficiencia renal y por una dieta alta en azúcares y grasa también puede haber pacientes que tengan triglicéridos arriba de 1000 en estos pacientes tienen un gran riesgo de padecer pancreatitis y puede ser causado también por una hipertilicidemia familiar deficiencia de lipasa lipoproteica deficiencia de APO-C2 o islipedemias secundarias puede haber hipertilicidemia aislada los triglicéridos están aumentados y una hipertilicidemia mixta en donde como ya les mencioné ahorita debemos de buscar intencionalmente un síndrome metabólico y o si no también buscar si ahí tienen antecedentes de factores de riesgo en la familia descartar alguna hiperlipidemia familiar combinada o una disbeta lipoproteinemia esta es para el diagnóstico de hipoalfalipoproteinemia en donde el colesterol HDL va a estar disminuido y los triglicéridos aumentados o en donde pueden estar los triglicéridos también disminuidos y el HDL también disminuido ahí es donde se va a sospechar de una hipoalfalipoproteinemia alisada en caso de que sea presente debemos de preguntar de algún evento estresante de 6 semanas para atrás si te dicen que sí se hace el control en 8 a 12 semanas y si no pues se mantiene en vigilancia y se descarta una hipoalfalipoproteinemia familiar doctora queda un minuto y medio pues yo creo que la dejamos hasta aquí para mejor verlo más tranquilo porque si es muy importante ver este tema más así no tan apresurado porque lo ya viene el tratamiento y más porque los diabéticos pues van muy de la mano que se descontrolan y también tienes que estar ahí checando eso si no pues también